Hola, soy Gloria y bueno, mira, en este vídeo te quiero explicar cuál es la esencia de este negocio, ya que son muchos los contactos que han entrado últimamente, pues para que no anden perdidos y tengan un poco una idea clara de lo que es este negocio, mi negocio. Vamos a ver, mira, yo he comprado unas formaciones, las cuales luego las puedo vender pagando una mensualidad. Con estas formaciones yo lo que he hecho es aprender la profesión de Internet Marketer y así poder vender cualquier producto por Internet, porque nos enseñan a vender cualquier producto por Internet. Lo asombroso de todo es que por vender estas formaciones, nosotros pagando esa mensualidad, recibimos un 70% de comisión del producto según el plan de pagos. ¿Has oído bien? Un 70% de comisión. Algo que es que parece increíble. Bueno, pues es increíble, pero es totalmente cierto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, nosotros con todas las técnicas que aprendemos, pues lo que más utilizamos es el email marketing. El email marketing es una herramienta muy útil, la cual, pues, le llega luego a las personas y las personas que están interesadas o las personas que les gusta esto, directamente te buscan ellas a ti. No tienes tú que andar buscándolas a ellas. Son ellas las que van en busca tuya. Esto no es un negocio de estar puerta por puerta ni nada de esto. Esto es todo online. Es lo bueno de este negocio que lo puedes realizar desde cualquier lugar, siempre cuando tengas Wi-Fi o conexión a Internet en el horario que tú quieras. Y aparte, pues, esto, que recibas un 70% de comisión. Un poquito por encima te he explicado en qué consiste nuestro negocio y qué es lo que hacemos, vamos, qué es lo que hago yo con este negocio. Mirad, yo solo te quiero decir que las oportunidades no pasan todos los días. A veces pasan una vez en la vida, a veces pasan dos. Y que esto es una gran oportunidad. Yo me costó muchos años encontrar esto. Di muchas vueltas, busqué muchas cosas en Internet hasta llegar aquí. Y ahora lo que hago es ofrecerte lo que yo he encontrado, porque es algo que ha cambiado mi vida en la de muchas personas, como te he dicho, en muchos vídeos. Y que es solo seguir unas instrucciones, es solo seguir unos pasos. Y trabajar, por supuesto que trabajar. Pero cuando tú quieras, en el horario que tú quieras y desde donde tú quieras. Para mí es algo muy importante, pues algo que a mí me aporta muchísima libertad. Entonces, pues decirte que la esencia del negocio es este, comprar las formaciones, aprender con ellas y luego con la mensualidad que pagas, tienes el derecho a venderlas con el 70% de comisión. Nada más, ya sabes lo que hacemos, lo que tú puedes hacer, una profesión de presente y de futuro totalmente. Porque luego no solo puedes vender estas formaciones. Con estas formaciones tú aprendes a vender cualquier producto a través de Internet. Por todas las redes y por todos los sitios. Nada, que no pierdas la oportunidad, de verdad. Yo ahora mismo estoy viviendo de esto y estoy feliz porque hago con mi vida lo que quiero. Entonces, allá abajo tienes el registro. Si necesitas cualquier cosa, ponte en contacto conmigo por Skype y estaré encantada de ayudarte a solucionarlo y de que empieces ya. Cada día que perdemos, cada día que seguimos viendo más vídeos o viendo más emails, son días que estamos perdiendo de empezar nuestro gran proyecto y nuestro cambio en nuestra vida. Nada más, un besito y chao.